Sangre de Mar y Sal Nací de Madre Veracruzana Sangre de Mar y Sal en mis venas Tierra sureñas y océano Estirpe venida de Locarno Heredé de ellos casi todo Poco del otro lado tengo Profusamente lo grito desde dentro Como las olas constantes Trabajo y valores forjaron A veces furioso Otras tantas sereno Como sable templado Mi carácter no oculta sus raíces Veracruzano de extirpe Orgullosamente poblano Mexicano por siempre Entre ida y vuelta Al terruño ostento Mujeres, estrellas, tabaco, piélago Veracruz, en mis venas llevo Veracruz, te dedico estas letras Desde la puebla hermosa que me cobijó Veracruz, a tu voz respondo Mis raíces me llaman A mis orígenes escucho Aquí estoy Veracruz querido En ti confío A me llaman Nu hasπε A me llaman A me llaman Gracias por ver el video.